Buenas tardes. Bueno, quiero contarles que hoy, cerca del mediodía, me comuniqué con el jefe de gabinete de la Gobernación, Carlos Bianco, para contarle de cómo es la situación sanitaria de Pringles y también cómo se encuentra la situación económica del distrito. Él quedó en analizar, junto con su equipo de trabajo, los números que tiene sobre la situación sanitaria, y hace instantes se comunicó conmigo. Hemos consensuado permanecer en fase 3, pero con algunas excepciones. Estas excepciones son la reanudación de la actividad comercial, de aquella parte del comercio que hasta este momento estaba cerrado, y la vuelta a la actividad de las obras privadas, de la construcción. Así que a partir del lunes, ambos rubros van a poder volver a trabajar. Además, la provincia determinó que para todas las fases vuelva la actividad deportiva que se hace al aire libre y de manera individual. Y también nosotros con el Comité de Crisis hemos hablado de la posibilidad de ampliar las salidas recreativas a los grupos familiares, para que los padres puedan salir con sus hijos a dar una vuelta, a caminar o a andar en bicicleta. También, en esta fase 3 ampliada, van a volver a la actividad peluquerías y esteticistas. La verdad es que me satisface muchísimo que a través del diálogo y del consenso con la Gobernación, y por el mandato del Comité de Crisis, hayamos podido resolver esta situación. Y quedamos con el Jefe de Gabinete del Gobernador, que el fin de semana que viene íbamos a volver a analizar la situación, para estudiar cómo seguimos. Que tengan un buen fin de semana. Gracias.